Viene la voz del gran Chacalillo, la voz chacalotera de la nueva cumbia, vamos, vamos No sé si me engañan, sé, pero te aseguro que te siento, de mirar tus ojos como yo, mentira Al tu corazón es herida que me quiere sangrar, al tu perfume es una soberanación Y otro amor, por la parte no te analiza el santo, de tu conciencia que es perdiño Eres, cuando no estoy, no puedo soltar la luz de ti, me deja ganar tu amor Por la parte no te analiza el santo, por la parte no te analiza el santo No sé si me engañan, sé, pero te aseguro que te siento Mentira, te aseguro que te aseguro, mentira Por la parte no te analiza el santo, de tu conciencia que es perdiño Al tu perfume es una soberanación Y otro amor por la parte no te analiza el santo, a tu conciencia que es perdiño Y yo merezco todo esto, Yobey por su potas del cristiano, Belega montocallo, Y ahora va massesando de la prisa y el caño. Ahora pata de la prisa y el caño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!